Picalogón de una prostituta A mi mis amigos me dicen Escribes y hablas como puta Y yo les digo No soy puta, parezco puta Porque ganas tengo de ser puta Soy prostituta Por deseo, necesidad No porque me gusta O si me gusta así creo Eso no es pecado Tan rico es hacer el amor Pecado y la censura Lo que te pierdes El sexo y vida Tenemos derecho a la vida Solo los muertos no hacen el amor Quiero más respeto de la sociedad Para mi condición de prostituta En cualquier caso ser prostituta Es cuestión de pobreza, de angustia Quiero una verdadera ley Que me reglamente y respete Hace años yo hice un proyecto Para las prostitutas y gays Y me robaron Y esa persona salió Congresista Y yo en el anonimato Soy dama de la noche Es mi oficio Y lo hago sin ganas O con ganas Hoy soy prostituta Mañana tú ¿Quién sabe? Tengo niños Como cualquier madre Merezco respeto Amo a la gente A gritos necesito ser amada Soy prostituta porque no hay trabajo Tengo que vivir Te vendo un centímetro De mi cuerpo Págame Con un milímetro De tu amor Dos al hilo Fiao encima quieres Que tal Con chiamarte Ah, 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 ah Te voy a cobrar, ah Ah, ah, ah Ya me dis ¿Cuánto, cuánto? Mil de millones de dólares Te voy a cobrar Si ya Dos al hilo No, no hay que ver Un poco pecado Oh, ce n'était pas de ta faute Je le sais Tu sais tout ce qu'il se passait Tu verga dice Tu sais, tu la fin Tu sais Eso se pasa por dos a mil frances La, 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 la Te la meto La, la, la Es que je vous Si vous plaît Maxime Maxime Je te Je te Je te Je te Potipan 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 también dice No, por favor Potipan Acá también No Potipan Je 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 Je